¡Vamos! Señoras y señores en la cancha Boca, en la cancha Pumas Va a dar la orden amarilla Va a mover Boca La orden del juez y el partido ya está en marcha Pelota que ya va tomando Gago La salida con Batal y con Ibarra Presiona Bruno Ahí la tiene Negri Ibarra Va sacando para Schiavi Con este resultado El campeón es Boca Así va, Insúa, Palermo ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Palermo Quiere ser el goleador de la Nissan Sudamericana Convierte el primero en los 31, señores Boca 1 Pumas 0 Palermo lo hizo Ahí está Bruno ¡Gol! 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 De Pumas Lo hizo Bruno Marioni A los 9 minutos del segundo tiempo Empata el partido, señores Boca 1 Pumas 1 Con este resultado Con este resultado hay penales La chance, la chance se da para Boca La chance se da para Boca ahora Se adelanta Barros Esqueloto ¡Atajó Bernal! Atajó Bernal Y esto sigue iguales Atención Pineda Y la cruzó Y la cruzó La chance otra vez de Boca para pasar al frente Le cumplió la palabra Porque le dijo a Ishua Uno más atajo Y fue el próximo Se adelanta Palermo ¡Gol! ¡Gol! ¡No, no, 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 no! Señoras y señores Todo igual Se adelanta Cardetti ¡Gol! ¡Gol! De Pumas 2-1 arriba Ahí va a ir Esquiavi Se adelanta Esquiavi ¡Gol! De Boca Empata el partido 2-2 La serie de penales igualada Un penal para cada uno El turno de Bruno Ahí va Marioni ¡Gol! De Pumas 3-2 pasa al frente Con qué tranquilidad Marioni Toda la experiencia del goleador de Pumas Del goleador de la Copa Nissan Sudamericana ¡Ahí va! ¡Delgado! ¡Gol! De Boca Empata la serie Esto es 1-1 ¿Me denme en qué posición estará? Señores Igualada la cosa Un penal por bando ahora Le marca un palo a Bondancieri Ahí va Galindo ¡Palo! Ese lo ha marcado Pegó en el palo señoras y señores La chance de Ubi Barra para Boca La posibilidad de ser campeón Ibarra le dice ¿Vos querés patearlo? Yo no tengo Pará Yo no tengo problema Creo que dice Ibarra Lo patea el pato ¡Va Bondancieri! ¡Ah bueno! Señoras y señores Se va en camioneta si lo mete No ya está claro No por supuesto La gente que está aquí mirando Dice no Otro dice sí Otro se toma en la cabeza El corazón Así que pasa a Bondancieri Lo quiere patear Le va a pegar el pato a Bondancieri En sus pies está la clasificación El campeón Señoras y señores Boca puede ser campeón Le va a pegar Así va ¡A Bondancieri! ¡Igol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Bondancieri Ganó Boca señores La Nissan Sudamericana Boca campeón De la Copa Nissan Sudamericana A Bondancieri Lo convirtió Y Boca otra vez Se consagra campeón De una Copa Sudamericana En este caso la Nissan Así están Abrazándose incluso con la gente Boca campeón señores